La mexicana Rebeca Valenzuela ganó la medalla de bronce en la disciplina de lanzamiento de bala femenino F11-12 dentro del atletismo de los Juegos Paralímpicos Río 2016. Con una marca de 13.05 metros, la atleta sonorense subió al podio en lo que fue su primera prueba en esta justa deportiva, en busca de aumentar la cosecha el próximo sábado durante el lanzamiento de jabalina. En el primer lugar con la medalla de oro se quedó la italiana Legnante con su mejor marca de la temporada al registrar 15.74 metros en la clase F11, mientras que la plata correspondió para la uzbeca Burkanova con 15.06 metros, que significó récord del mundo en F12. Notimex.